¡Gachito Luisio! Somos R.A.C.E.R.S. Y en esta ocasión especial vamos a estar jugando el juego de cartas intercambiables de Pokémon Online. ¿Por qué? Porque dentro de poco, dentro de poco nada más, va a cambiar a otro juego. Va a cambiar la base del Pokémon Online al Pokémon Live, donde seguramente vamos a seguir jugando con nuestros decks. Pero seguramente van a tener más avatares customizables, van a haber más micro transacciones. Y el sistema de códigos de los decks ahora están dirigidos a esta nueva versión. Así que bueno, antes de que tengamos un adelanto vamos a tratar de jugar un par de partiditas. Vamos a ver si podemos recuperar alguna de las cartas que ya tenemos y si las vamos a poder transferir a la nueva versión cuando salga próximamente. Así que vayámonos derechito al vicio, veamos primero antes que nada cuáles son los sobres que podemos comprar de momento. A ver, ahí está cargando la data. Lo último que había salido era el sobre de golpe de fusión de escudo y espada, o espada y escudo. Que este, compramos un par de sobrecitos pero no compramos demasiados. Todavía están los cielos evolutivos, el reinado escalofriante, a ver qué más tenemos por acá. Tenemos, bueno, estilos de combate, que tenías ahí los golpes suaves y los golpes fuertes. Voltaje vívido, oscuridad, a ver cuál es esta. Oscuridad incandescente, no compramos. Pero bueno, tenemos varios sobres hasta la etapa de Herd Gold and Soul Silver. Que, según dicen, algunos de estos sobres antiguos no los van a tomar en la nueva versión de Pokémon Live. Así que si vos tenés alguno de estos sobrecitos sin abrir, los podés canjear directamente por puntajes para la nueva versión de Pokémon. Y, bueno, veamos... No sé si los de XY en adelante se pueden utilizar. Las cartas de XY sí van a poder ser transferidas a la nueva versión de Pokémon. Pero veamos, Barajas, por ejemplo, tenés estas últimas de voltaje vívido. Tenés estas básicas. Si no, tenés estos de choque rebelde de espada y escudo. Pero las más antiguas, las más antiguas que tenías acá disponibles son las de Herd Gold and Soul Silver. Que tenías acá los iniciales, Type Lotion, Meganium, Feraligar. Tenés, bueno, otras más. De los Herd... Del GC liberados. Tenés algunas que están bastante copadas. Nosotros, por ejemplo, conseguimos este de Tiranitar porque Tiranitar es de nuestros Pokémon favoritos. De la segunda generación es de nuestros favoritos. Así que vamos a ver entonces si conseguimos algún puntaje para comprar más sobrecitos. Porque Mazos parece que por ahora vamos a esperar a que salga la nueva versión del Pokémon. Y objetos de juego. Esto sí que no sé si se va a transferir o no. Porque estoy seguro de que va a haber más customización. Va a haber muchas mejoras para los avatares. Y bueno, acá tenías la de los Pokémon básicos. El Vamos a Calmarnos. Tenías acá, tenías la Cebolla Verde. Y tenías el Lagarto Quemado. Ah, ¿por qué lo llamaba así el pobre Charmander? Pero bueno. Entonces, después vamos a ver. Después vamos a ver qué cartas nos quedaron. Qué cartas nos quedaron y qué pudimos conseguir. Porque la verdad es que no estuvimos metiéndole tanto. Pero acá, por ejemplo, en el desafío de Entrenador. Vos podés destrabar los diferentes sobrecitos al vencer cuatro veces a cada uno de estos entrenadores virtuales. Tenés estos. Nos quedaron bochas para jugar. Pero bueno. A ver si tenemos desafíos diarios. Para ganar un poco de puntaje el día de hoy. Bueno. Con poner siete cartas de evolución de tipo metal en juego ya. Tenemos 55 Pokémonedas. Pokémoneditas. Así que vamos a empezar a jugar versus con los demás. Tenemos los mazos ya prearmados. O si no, tenemos el expandido que sí. Vamos a jugar un par de partidas de expandidos para ver si nos acompaña la suerte en esta ocasión. Y miren. Las recompensas del versus se acaban ahora en un solo día. En unas seis horas. Pero bueno. Se va a reanudar con nuevas cartas. Con nuevos sobres. Que es para mañana. Así que. Empecemos con. Un duelito de baraja temática. Baraja temática. Vamos a ver. Nosotros hasta ahora solamente teníamos el de Rilagum. El de Samacenta. El torrencial. Porque con tener ya uno. De cada tipo. Ya podés cumplir las misiones y los desafíos diarios. Teníamos acá de fuego. El de Charizard. Que está bastante bueno. De Charizard. Hay dos decks de Charizard. Uno que se inflige daño a sí mismo. Otro que tiene hasta. De 100 a 200 de daño. Dependiendo de qué cartas tengas en el cementerio. A ver. Combate mental. Control del caos. Dominio mental. Que es. Bueno. Este es el que. Te viene ya. Pre armado. Para que empeces a jugar. Fuego originario. Luna oculta. Es un poco difícil este mazo. Porque tiene muchas cartas débiles. Y profundidades ocultas. Así que vamos a buscar. El de Samacenta. Para poder hacer el desafío. De poner cartas evolucionadas. De nuestros Pokémon de metal. Mientras tanto. Buscar rivales. Ahí está cargando. Y uno. Vamos a jugar contra este deck. De El Aija Prime. Vamos a ver si nos va bien. Vamos a ver si podemos ganarle. El Aija Prime. Pide el lanzamiento de moneda. Vamos a El Aija. El Aija. Elige. El Aija. El Aija. El Aija. El Aija. Elige El Aija. Y El Aija eligió mal. Así que. ¿Quién va a empezar primero? Nosotros. A ver El Aija. Vamos a ver qué cartas nos tocaron. Esperen un segundo que. Voy a bajar esto porque. No se está viendo bien la pantalla. Bueno. Vamos a empezar con. No. No. No quiero salir descalificado. Tengo que mover la ventana así o así. Más arriba pero. No se están viendo todas las cartas. Y. Metemos hecho. Aguarden un instante. Vamos a hacer que la pantalla sea un poco más chica. Y bueno. Le vamos a empezar a meter un poquito de energía de metal a Duraludon. Ponemos hecho. Y en el primer turno no podemos utilizar las cartas de ítems. Y las cartas de partidario. Así que vamos a ver si. Él arrancó con un Tauros. Con 110 de vida. Y tiene en la banca a código 0. Con 100 de vida. Que tiene ataques de patada de destrucción. Golpe rápido. Con un solo de energía ya puede llamar a la familia. Y va a agarrar 3 cartas. Con la carta de Tilo. De T de Tilo. Consiguió a otro Tauros. Tauros. Quiero ver si puedo quitar esta barra. Pero no. No la puedo quitar. Así que bueno. Tauros va a activar su efecto de llamar a la familia. Va a buscar en su baraja un Pokémon básico. Y lo va a poner en la banca. Después va a barajar las cartas de su baraja. Para que vara. Va a conseguir otro Tauros. Otra carta más poderosa. Y consiguió un Audino. Que no te deje engañar. Porque Audino es muy bueno. Te permite robar una carta. A ver que cartas podemos utilizar. ¡Eh! Me dejó ganar. Me dejó ganar. Hizo que tenía un deck más jodido. Capaz tenía un problema de conexión. Pero bueno. Cuantas más victorias tengas en el día. Más recompensas vas a poder destrabar. Entonces le damos por hecho. Y ganamos un poquito de puntaje. Para destrabar este sobre. Vamos al siguiente vuelo. Con la misma baraja. Porque si o si. Tenemos que completar el desafío diario. De poner en juego. Varias cartas evolucionadas de tipo metal. Y vamos a jugar contra Codex B. Que tiene la misma baraja. Tiene la misma baraja que el anterior. Entrenador. Vamos a meterle la cara. Con nuestra moneda de Zamacenta. Perdimos. Así que el rival eligió empezar. Vamos a poner a Zamacenta como Pokémon inicial. Vamos a meter a Ponyar. En la banca. Y les cuento. Si ustedes están por el parque Rivadavia. O por diferentes lugares. Puedes conseguir muy baratito. Esta carta de Ponyar. Y su evolución. Para hacer esta jugada. Que te permite dar un ataque. Incluso de 90 puntos de daño. Así nomás. Igual te digo. No es una carta poderosa. Para lo que son las cartas de hoy en día. Pero. Para un mazo inicial. Te re sirve. Y bueno. No podemos atacar en este primer turno. Vamos en el siguiente. ¿Con qué va a arrancar? Bueno. Activó club de fans de Pokémon. Va a poder buscar dos Pokémon básicos. Para meter en la banca directamente. O va a su mano. A ver. No. Va a su mano. Pero seguramente lo pone en la banca. A ver si Codex B. Puede. Puede ganarnos. ¿O no? Tiene un Mesfrid. Y un Inkay. La evolución de Inkay. Y es un poco difícil. En este mazo. Mientras que Mesfrid. No tanto. No tanto. Por suerte. Pero bueno. Va a activar. O Farfullar. O primer contacto. Con primer contacto. Busca en su garaja. Tres Pokémon básicos. Y lo mete en la banca. Directamente. O. Puso un Inkay. Y. Sus dos cartas poderosas. De este deck. Que es el Necrozma. A ver. Vamos a utilizar. Vamos a agarrar tres cartas. Para empezar. Con nuestro buen T de Tilo. Vamos a utilizar la Super Ball. Con Super Ball. Elegimos un Pokémon básico. De nuestro deck. O evolucionado. Si queremos. Y vamos. Y lo metemos en nuestra mano. Vamos a meter otro Samacenta. Metemos a Samacenta en el campo. Y vamos a darle un poco más de energía. Al nuestro. Samacenta activo. Empezamos a atacar. Con presión de guardia. Y en el siguiente turno. Nuestro rival. Va a hacer 20 puntos menos de daño. Así que. Si nos quiere atacar con Farfullar. No nos hace daño. Pero. Lo más probable. Es que cambie. A Mesfrid. Por alguno de sus Pokémon. En banca. Ahí acaba de evolucionar. A Malamar. Que una vez por turno. Puede unir. Una carta de. Energía. Psíquica. De su pila de descartes. Y lo pone. En un Pokémon. De la banca. Pero bueno. Activó recién. Vito y Leti. Que tiene. Dos opciones para elegir. Cambió su mano completamente. Ahora utiliza. El efecto de Malamar. Y recargó de energía. A Necrozma. Que encima Necrozma. Tiene una energía especial. Entonces. Ya su siguiente daño. Con que le ponga. Una energía más. A Necrozma. Va a poder hacer. 160 de daño directamente. Así que vamos a meterle. Otra energía más. A Samacenta. Vamos a utilizar. A nuestro Paco Legiado. Le ponemos tijeras. Porque todos aman las tijeras. Le ponemos a Ferocit. En el campo. Y bueno. Vamos a atacar con Samacenta. Lo peor de todo. Es que sabemos. Que después nos va a reatacar. Con Cosmos. Nos va a reatacar. Maldición. Sabemos que nos va a reatacar. Con Necrozma después. Así que. Vamos a darle una presión de guardia. Si utilizamos el otro ataque. Estaba la posibilidad de que. En el siguiente turno. No pudiésemos atacarlo nuevamente. Pero. Si nos da 160. Ya nos baja de una. Samacenta. A ver. Utiliza la carta de Lilia. Para llenar su mano. Con 6 cartas. Utiliza 5 recarga de Malamar. Para recargar a su otro Necrozma. Y ahí. Nos bajó Samacenta. Hizo que teníamos daño reducido. Pero no fue suficiente. Vamos a invocar a un Ferrocito. Que seguro muere. Pero bueno. Vamos a meter. A ver. Busco 2 cartas Pokémon básicos. Con la carta de Sonia. Voy a recargar a Samacenta. Es lo mejor que puedo hacer ahora. Voy a utilizar la carta de Sonia. A ver. Que cartas puedo tener. Un Duraludón. Nos reserviría. Y un. No sé si. Seguir por el camino de Rockedy. O de Paunear. Vamos a elegir Rockedy. Para ya meterlo en el campo. La evolución final de Rockedy. Nos serviría un montón. Así que. Metámosle un Duraludón. Que con. Uno de daño. Te hace el afiliador de metales. Pero con 3 energías. Te puede hacer el Rayo de Luz poderoso. Lo que sí. Necesitamos bajarle. Estos 130 puntos de Necrozma. Así que. Vamos a. Dejar pasar este turno. Nos va a bajar a Ferrocid. Eso lo sabemos. Pero en el siguiente turno. Ya. Al menos. Lo vamos a atacar con Samacenta. O podemos atacarlo con. Corbis Quire. A ver. Acaba de utilizar Tesoro Misterioso. Para descartar una carta de su mano. Y cambiarla por un Malamar. Así. Lo evoluciona. Y lo mete en la banca. Utiliza Láser Especial. Y nos bajó a Ferrocid. Con 160 de daño. Así que vamos a cambiarlo por Samacenta. O. Ustedes dicen. Samacenta. O le metemos. Le vamos a. No. Le vamos a meter un Pownear. O le metemos un. Sí. Le vamos a meter un Pownear. Vamos a recargar a. Samacenta. Vamos a meter. Corbis Quire. Ahí en la banca. Y bueno. Vamos a dejar pasar este turno. No le estamos haciendo nada de daño. Y eso me está molestando bastante. Porque ya con 4. Le quedan 4 cartas de premios para bajar. Nosotros nos falta 5. Acaba de activar un T de Tilo. Y si le bajamos a este necrosma. Después nos queda el otro necrosma detrás. Que también nos va a bajar la siguiente carta. Así que vamos a evolucionar ahora mismo a. Corbis Nigh. Voy a utilizar a Samacenta. Ahora lo que tengo que hacer sí o sí. Es reforzar a Corbis Nigh. O activar. O meter a Duraludon. Sí. Voy a meter a Duraludon para cargar a este. El tema es que solamente me quedan 3 cartas de premios para. O sea. Le quedan 3 cartas de premios para vencerme. Pero bueno. Vamos a meterle un envite poderoso al menos. Y utilizo la carta de caza bichos para robar 2 cartas. Tiro una moneda. Y si no agarraba otra carta más. Pero sí. No hay mucho que pueda hacer. Porque ya tiene el campo cargado. Puede recargar de energía sus otras cartas. Con el efecto de Malamar. O. Cambiar a Necrozma. Cambió el lugar a Necrozma. Porque sabe que. Siguiente ataque lo bajamos. Así que pone a este Necrozma. Que sí o sí necesita 2 ataques para bajarse. Y nos utiliza el láser especial. Ahora sí. Vamos a meter a Duraludon. El tema de esto es que. Ya está. Ya perdimos. Pero igualmente no nos vamos a rendir. Voy a utilizar la carta de nuestro amiguete Paul. Vamos a cargar a Duraludon. Y vamos a atacarlo. Con el afilador de metales. Que nos permite cargar a uno de nuestros Pokémon. En este caso. A Corbiznay. Pero sí es una cuestión de turnos. En el siguiente turno. Que nos baje. Ya perdimos. Ahora bueno. Ahora recargamos a Corbiznay. Y lo atacamos. Porque teníamos ganas. Básicamente. Pero no podemos hacer nada más. Con esta mano. Así que. Con esto ya terminamos la primer partida. Y es el turno del rival. Lo que sí. Les mostramos que vos tenés estas funciones. Para poner bien jugado. Hola. Buena baraja. Vaya por poco. O estas caritas. Pero las caritas. Ney lo utilizamos. La verdad. ¿Ya? Nos quedó un turno más. Nos quedó un turno más. Para atacarlo. Eh. Al menos podemos hacer un ataque de vengativo. Pero bueno. Vamos a atacarlo al menos con las alas férreas. Nos lo bajamos. Para decir que al menos lo bajamos. Y ahí está. Se va. Se nos va Corbiznay. Y este efecto que tiene Corbiznay. De las alas férreas. Es que vos podés descartar dos energías del Pokémon. Si querés que en el siguiente turno. Que el ataque del rival tenga 100 puntos de daño menos. Lo cual es muy bueno. Pero no es obligatorio. Así que. Básicamente nos podemos bancar un turno más. A menos que nos haga un ataque de 140 de daño. Lo cual. Necroma puede hacer. Con 160. Así que. Perdemos en este turno. Inmediatamente. Ahí recargó su mano al PP. Activa la carta tesoro misterioso. Nos hace un ataque. Y ya termina. No hace falta que haga todo esa pantomima. Ya tenemos todo el campo vacío. Así que. Utiliza el efecto de Malamar. Utiliza otra vez el efecto de Malamar. Y listo. Y ahí perdió. Va. Ahí perdimos. El efecto de Corbis Knight es muy bueno. Así que. Vamos a ver si en el siguiente turno. Solamente pusimos una carta de evolución. Tenemos que meterle 6 más. Así que vamos a volver a utilizar este deck. Y ganamos un poquito de puntaje. Pero muy poco. Así que la idea es si o si ganar un par de partidas. Y después ver. Que otras cartas tenemos. O jugar con la baraja. Ya que armamos nosotros. Con las cartas que nos quedaron. Vamos a jugar contra el deck de Rilabum. De FD6-1-1-15. Está bueno. La moneda del Pokémon de hierba. Pero bueno. Perdió su primer turno. Y arranca él. Bueno. Si o si voy a tener que meter a Ferrocite. Como Pokémon activo. Es un buen Pokémon. Porque si o si necesita evolucionar. Su evolución es muy buena. Si le metes 3 energías de metal. Ponemos hecho. Y arrancamos. No nos tocó una buena mano inicial. Pero vamos a darle para adelante. Uy. Él ya tiene. Ya tiene a Groki. Ya tiene a Maractus. Maractus es una pesadilla con su ataque. Espinas poderosas. Porque puede hacer mucho daño. Si lo recargas de hojas. Muchísimo daño. Pero bueno. Vamos a ver que podemos hacer. Vamos a recargar a Ferrocite. No nos queda nada más por hacer. Así que lo atacamos con Rodar. Y ya está. Si nos baja a Ferrocite en este turno. Milagrosamente. Ya ganó. Si no tenés Pokémon en la banca. Acaba de utilizar la carta de Paul. Y te bajan tu Pokémon activo. Ya gana inmediatamente. No Wizzicot. No. Bueno. Acaba de activar Pokégear 3.0. Mira las siguientes 7 cartas de su mazo. A ver. Vamos a ver el efecto. Mira las primeras cartas de su baraja. Enseña una de partidario. Y la pone en su mano. Activa ahora la carta ítem de Super Ball. Mira las primeras 7 cartas. Agarra el Pokémon que quiere. Y lo mete en su mano. Que es la evolución de Groki. Nuestro. En inglés sería. Tauki. Activa paso hoja. Y nosotros tenemos resistencia. Al tipo hierba. Menos mal. Menos mal. Que podemos hacer. Vamos a recargar a Ferrocite. Nuevamente. No se está tocando ningún Pokémon. Vamos a curar un poquito a Ferrocite. Y vamos a atacar. Con Rodar. Y se termina nuestro turno. Y bueno. Continuamos con este partido. Porque se cortó. Se cortó el video. Pero. Como verán. Pudimos evolucionar a Ferrotron. Vamos a ponerle un poco de energía. Tenemos acá a Zamasenta en el campo. Y está un poco parado. Este. Este. Este duelo. Este partido. Esta batalla. Porque. Si. Invocó a Maractus. Pero se quedó sin energía. Y Maractus lo curó. Está haciendo resistencia de campo. Acaba de darle muchas energías a Rillabum. Para poder atacarnos con todo. Y invocó otro Rillabum. A su mano. Que ahora lo evoluciona en el campo. Así que tenemos que ver. Cómo podemos devolver esto. Vamos a ver si. Mirá. Si no lo bajamos ahora. A Maractus. El siguiente turno. La vamos a ver muy complicada. Porque. Nos va a empezar a responder. Cada uno de nuestros ataques. Vamos a tirarle un Buffeton energético. Lo bajamos. A ver. Quiero mover todas las energías. A uno de mis Pokémon en la banca. No. La verdad que no. 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 No quiero. Hay. O sea. En este deck. Por ejemplo. Sirve mucho tener. Algunas energías en el cementerio. Para que. Duralodon. Lo pueda usar y alimentar con sus ataques a los Pokémon en la banca. Ahora. Tiene a Eldeus en el campo. Puede utilizar el efecto de bendición sedosa. Lo va a utilizar. Va a buscar en su baraja. Tres cartas de energías de hojas. Y las va a unir. A los Pokémon en su banca. No sé si. Se los metió a todos. A Rillaboon. Y a Snorlax. Snorlax. Mirá. Te hace ataques de 80. De 130. Vamos a meter en el campo. A panear. Pero necesitamos. Si o si. La prevolución de Corbis Knight. Para meterlo de una. Vamos a alimentar. A. Vamos a alimentar a panear. O sea que estamos. Una vez por turno. Si o si. Tienes que recargar de energía. El campo. Es lo más recomendable. Vamos a bajarlo. Con un botón. Energético. Y vamos a meterle. Que no. Y ahí nos despedimos de Eldeus. Agarramos otra carta de premio. Y tenemos a Rokidi. Que es junto a la que necesitamos. Pero bueno. Nos va a atacar ahora con Rillaboon. Con Redomble de Tambor. Nos hace daño a las cartas en la banca. Pero con batería de asalto. Nos baja de una. A todo nuestro Pokémon. Así que vamos a atacarlo con. Zamasenta. El tema es tener una respuesta. Para el siguiente turno. Cuando nos ataque. Nuevamente con Rillaboon. Así que vamos a empezar. A evolucionar a Rokidi. Esperamos que. Vamos a utilizar esta. Carta para darle energía. Vamos a utilizar. Plantillo metálico. Para recuperar una energía en el campo. Pero alimentó a Paunear. Directamente. No a nuestro Rokidi. Porque es tipo normal. A ver. Vamos a. Atacar con Zamasenta. Con un embite poderoso. Y. En el siguiente turno. No podemos atacar con la misma carta. Así que. Si no nos lo baja ahora. Vamos a utilizar la carta de cambio. Redobles de tambor. Y me atacó un poco las cartas en el campo. Sabiendo que no lo puedo atacar. Ahora con este. Pero bueno. Vamos a. Evolucionar a Rokidi. Y. Veamos. Este Pokémon no puede atacar. Durante este turno. Así que. Lo mejor que podemos hacer. Es. Cambiarlo. Pero. ¿Por cuál? ¿Por Quaskile? ¿O por Paunear? Vamos a cambiarlo por. Paunear. Para al menos. Hacerle 20 de año. Al menos. Te voy a rasgar la teta. Y ahí está. 140 de daño. Le faltan todavía. No. Un poco más. 50 de daño para bajarlo. Voy a utilizar la carta de Paul. Para tener 3 cartas más. En la mano. Estamos en una posición complicada. No. Porque si. A Puunear lo baja. Y sigue dañando a nuestros Pokémon. Pero en este turno. En este turno. Si te voy a atacar con. Corbis Knight. O te ataco con Zamazenta. Creo que me conviene atacarlo con. Zamazenta. Bueno. Vamos a meter a Corbis Knight. Metemos en el medio a Paunear. Pero necesitamos energía. Para poder recargar a Corbis Knight. Así que vamos a atacar con. Zamazenta. Que tiene la presión de Guardian. No. Vamos a atacar. Con Invite. Así lo bajamos de una. Y Chaurilabum. Pero ahora nos va a atacar con Snorlax. Y ahí tenemos a Villar. La evolución de Paunear. Si. Nos va a atacar con Snorlax. Lo sabíamos. Por sucio. Si necesitamos a Corbis Knight. Con 3 energías de metal. Para poder utilizar el efecto de alas férreas. Y protegernos en el siguiente turno. De su respuesta. Voy a meter a Paunear en el campo. Voy a evolucionarlo con. Villar. Pero acá está el tema. O le hago 30 de daños ahora. O trato de esperar a este turno. Para hacerle 130 de daño. Con Corbis Knight. Entonces vamos a arriesgarnos. Y vamos a cargar a Corbis Knight. Y terminamos el turno. Y él para responder. Tiene un Rillabum totalmente cargado. Así que. Con esto. Con esto se define ya. Todo. Me queda solamente un Corbis Knight en el campo. Y no tengo energía para atacar. Así que ya perdimos este duelo. Lo perdimos completamente. Hacemos un pequeño. Un pequeño picotazo. Ahí nomás en la mejilla. Pero ya perdimos. Vamos a meterle un pie jugado señor. Y nos retiramos. Un pacto pesado. No. Resistimos un turno más. Resistimos un turno más. Utilizamos la carta milagrosa de Paul. Y Paul nos permite invocar a Samacenta en el campo. Vamos a meterle a Corbis Knight. Y vamos a utilizar alas férreas. Vamos a atacar con alas férreas. Y vamos a utilizar su efecto para resistir un turno más. Con que resistamos un turno más. Y podamos bajar a Rilagun. Porque va a invocar a Rilagun. Ganamos. Pero eso va a ser posible. No lo sabemos. Nos queda solamente ganar una batalla más. El tema es que Rilagun nos baja. Probablemente nos baje Corbis Knight. Tiene 180 de ataque con batería de asalto. Sí, nos lo bajo. Y metemos a Samacenta en el campo. Siguiente turno. Perdemos parece. Bueno, vamos a utilizar la carta de Super Ball. Porque con que nos gane una vez más. Ya está. Ya es suficiente. Metemos acá a Duraludon. Vamos a elegir. Con presión de guardia no podemos atacar en este turno. Con Duraludon sí. Así que vamos a utilizar otra Super Ball más. Vamos a meter otro Duraludon. Ya que estamos. Total, este es nuestro último turno. Ya es definitivo. Mira, te muestro ahora para que vos lo vayas adquiriendo. Adquiriendo. Para que vayas adquiriendo la experiencia. Utilizamos la carta de cambio. Vamos a meter en el campo un Duraludon. Que sí puede atacar con una carta de energía. El afilador de metales. Que le va a hacer 30 de daños. O sea, apenas lo va a acariciar. Pero con este efecto vos podés cargar a tu Pokémon para un siguiente ataque. Vamos a cargar a Samacenta. O cargamos si queremos a mismo Duraludon. Con la energía que tenés en tu pila de descartes. Pero bueno, él nos va a bajar ahora a nuestro Duraludon. Así que con esto ya terminamos. Utiliza la Suprogall para tener a Maractus. Evoluciona a su Winsicott. Activa investigación de profesores para descartar su mano y robar 7 cartas más. El tema es que todo esto es al Pepe. Porque nos baja el Pokémon y ya terminó. Ya terminó esta partida. Así que WD, tambores y... No, me dejó un turno más. Me dejó un turno más cuando podía utilizar la batería de asalto. Eso significa que quiere utilizar alguna de sus cartas en el campo. O quiere que perdamos el tiempo. Pero bueno. Gracias por hacernos perder el tiempo. Podemos, mirá. Si queremos, podemos hacer retirada para meter a otro Pokémon. Pero con el Redoble de tambores ya nos baja. Así que utilizamos afilador de metales. Y vamos a cargar a Duraludon. ¡Apa! No. Acá hay un tema. El ataque de batería de asalto hace que en el siguiente turno no puedas utilizar ese ataque. Así que por eso no nos atacó de una. Ah, con razón. ¡Con razón! Pero bueno, ahí perdimos. Pudimos evolucionar un par de cartas más. Nos falta evolucionar tres cartas y ya completamos el desafío del día. O empezamos ya a jugar con el otro deck. Así que estamos ahí nomás de destrabar este sobrecito. Así que vamos a jugar una vez más con la baraja de Samacenta. Así completamos el desafío diario. Y después sí, le damos derechito al vicio con nuestra baraja temática. Va, con nuestra baraja ya mezclada. Está buscando rivales. Y bueno, está tardando. Está tardando un poquito. Pero ahí está. Ahí enganchó a alguien. Y tiene una baraja. ¡Uh! Mirá la baraja de Dreadnord me parece que es. Así que vamos a darle átomos, átomos y átomos. Gané lanzamiento de moneda y elijo empezar yo. El que tiene el primer turno no puede atacar ni activar cartas. Así que el que tiene el segundo turno es el que siempre empieza. Vamos a meter a Duraludon o a Samacenta. A Duraludon para que empiece a atacar. Metemos a Samacenta y metemos a un Pownear. Y terminamos. Mi rival elige su Pokémon de banca y activos. Tiene al pequeño Chutl. Y tiene a Oshagut. Vamos a activar la carta de Super Ball. Con Super Ball vamos a agarrar a un Villar. Que nos conviene tener a Villar y a las otras tres Pownear. Así con el ataque de orden de carga tenemos muchas más posibilidades de ataque después. Duraludon no puede atacar en este turno. Así que terminamos y esperamos a ver qué hace el rival. Encima su deck es todo de agua. Acaba de recargar a Chutl que en el siguiente turno puede utilizar el ataque Presa Maxilar con 40 puntos de ataque. Vamos a evolucionar a nuestro Pownear en un Villar. Y vamos a activar la carta de Paul. Agarramos tres cartas más con Paul. Metemos a Ferrosit en la banca para poder evolucionarlo después. Recargamos a Duraludon. Y atacamos con Afilador de Metales. No tengo cartas de energía en la pila de descartes. Entonces nos activa su efecto. Ahí evolucionó a su Gojabut en un Dewot. Y a su Chutl en un Dreadnaw. ¿Qué Dreadnaw si o si necesita otra energía más para la mordedora? Así que tenemos que bajárnoslo ahora. Pero, 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 pero. Si me lo quiero bajar ahora me tengo que arriesgar con la investigación de profesores. Ya está. De una. Eliminamos nuestras cartas de la mano. Y agarramos más cartas. Tenemos otra energía para recargar. Tenemos a otro Ferrosit que no lo vamos a meter en el campo. Porque para activar el primer ataque de Villar bien necesitamos mucho Pownear en el campo. Así que vamos a atacar directamente con Duraludon. Con Rayo de Luz Poderoso. Y lo bajamos de una. Ahí elegimos una carta. Tenemos la carta de Paul. Y él tiene un... Nada, nada. Lo evolucionó. Lo evolucionó y ahora tiene a Samurot en el campo. Activo la carta de Kati. Samurot es bastante bueno con su habilidad Caparazón. Hace que los ataques hagan 30 puntos de daño menos me parece. A ver. Sí, 30 puntos de daño es menos. Así que le tenemos que hacer 190 de daño para bajar en un solo turno. Está bastante buena el efecto de Samurot. Así que vamos a activar la carta de... Sonia. ¿Nos conviene tener a Sonia? ¿Sabes que sí? Voy a activar la carta de Sonia para tener a los dos Pownears en mi mano. Pero yo no quiero que él sepa lo de Pownear y lo de Bishop. Así que en este turno no lo voy a bajar en el campo para nada. Pero, 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 pero... Voy a bajar a Rocky D porque sí quiero evolucionarlo a él. Ahora sí, vamos a cargar a nuestro... Samacenta. Vamos a cargar a Samacenta. Y empezamos a atacar nuevamente con Duraludon. Con Rayo de Luz poderoso. Tiene el daño reducido. Le hizo solamente 80. Así que un turno más y lo bajamos. Ahí acaba de evolucionar a su otro Dreadnought. Activamos entonces el efecto de Sonia. Pará. ¿Nos conviene Sonia? Sí, nos conviene Sonia. Bien, activamos la carta de Sonia. Y agarramos dos energías más que nos hace falta en la mano. Vamos a cargar a nuestro Samacenta. Podría haber evolucionado a Rocky D ahora que lo pienso. Uff, mal movida. Pero bueno, atacamos con Duraludon. Lo bajamos. Igual te digo, recién empezó el juego. Si vos tenés dos puntos de ventaja comparado con el oponente, pero no tenés otros Pokémon cargados en la banca, este te lo puede voltear. Te puede voltear en un solo turno esos dos puntos de diferencia. Para estar tranquilo, tenés que tener tres puntos de diferencia y un Pokémon cargado en la banca. Pero Pokémon no es un juego de tranquilidad. Pokémon es un juego de turnos. Ahí tiene a Cheetle. Acaba de utilizar la carta de Incienso de Evolución y va a evolucionarlo en otro Dreadnought. Entonces tiene dos Dreadnought en el campo. Y el ataque de Ola Mordedora tiene un efecto extra si tenés la carta de Cathy en tu cementerio. Que es la carta que acaba de utilizar ahora. Está bastante buena. Pero la carta de Cathy es una carta que sirve, obviamente, solamente para los decks de agua. Ahí acabó de agarrar estas cartas de su pila de descartes. Las mete en su mano y ahora las puede volver a poner en juego con el pequeño Oshagoot en la banca. A ver qué hace. Evoluciona a Dreadnought. Y no hace nada porque necesita recargar a sus otros Pokémon de la banca. ¿Y nosotros qué vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar la carta de Paul para ganar tres cartas más. Nos queda solamente 23 en el mazo. Utilizamos la carta de Super Bowl. Voy a cargar a Zama Senta. Voy a utilizar Super Bowl para ver qué cartas me quedan en el mazo. Bueno, voy a agarrar a Corby Squire para poder evolucionarlo este turno. Metemos a Corby Squire. Y a este muchachín lo tenemos que cargar de energía. Entonces, bueno, atacamos con Duraludon. Y no lo pudimos ganar porque tiene 140 de vida. Así que tiene un turno más para atacar. Y ahora está evolucionando a Dreadnought. Que obviamente la carta en su mano es Samurot. Ahora sí evolucionamos a nuestro Corby Squire en Corby Knight. Y empezamos a recargarlo con energía. Vamos a utilizar la carta de Paco Legiado. Le quedan 21 cartas en el campo. Vamos a utilizar a Paco Legiado. A ver qué nos da. Vamos a utilizar tijeras. Perdimos. Así que no agarramos más cartas. No. Empatamos. Utilizamos papel y perdimos. A ver. Me conviene utilizar... Viste, poderoso. Me conviene utilizar afilador de metales para recargar a nuestro Corby Knight. Pero no tengo ni una sola energía en el cementerio. Así que... Al Pepe. Pero bueno, agarramos una carta de premio. Y es una energía. Pero bueno, no quiere atacar este turno con su Dreadnought. Así que metió a Arruda. Veamos. Me está siendo complicado. Ya se me llenó la mano. Y la verdad es que a mí me molesta un poco tener la mano así llena de Pokémon. Va de cartas. En general. Así que vamos a atacar con Duraludum. Directamente. Utilizamos Rayo de Luz Poderoso. Y estoy seguro de que para completar el desafío de Pokémon evolucionados en juego, sí o sí necesito evolucionar a Ferrosite que tengo en el campo. A ver, así que voy a utilizar la carta de Poké Chico. Voy a agarrar a Ferrosite. Va a Ferrotón. Evoluciona a Ferrosite. Voy a darle uno de energía a Corby Knight. Voy a atacar con Duraludon. Y ahora sí podemos decir que terminamos la partida. Y puso a Samurott en el campo que tiene un buen escudo, pero no va a ser suficiente porque ya tenemos dos Pokémon cargados en la banca para responder al siguiente turno. Así que vamos a meterle energía a Ferrotón y vamos a atacar con Rayo de Luz Poderoso. Esperamos al siguiente turno. Yo te diría que hubieses atacado con Dreadnought antes. Utilizaba una carta de Olamor de Hora. Nos paralizaba a nosotros y por ahí ganaba un par de turnos extras. Así que si estás jugando con el mazo de Dreadnought, tenés que utilizarlo sí o sí para tener esa parálisis de tiempo. Cargamos a Ferrotón. Utilizamos a Duraludon. Atacamos. Y su Ushi Washi se va al cementerío. A ver, si terminamos el desafío ahora, ya empezamos a jugar con nuestro siguiente deck. Con otro mazo diferente. Ganamos 10 Poké Pesos. 25 Poké Pesos de la caja misteriosa. Y completamos el desafío con 55 Poké Pesos de premio. Además, nuestra barra de energía de metal subió un poquitito. Entonces tenemos... A ver, destrabamos el sobre. Destrabamos el sobre de... Explosión Plasma de Pokémon blanco y negro. Tenemos un poco de puntaje más para poder llegar a tener la carta de... Roblet y Secretor de Alola GX de relevos. Que está bastante buena. Está bastante buena para tu deck de planta. Así que... ¿Nos va a servir un poquito? No. No tenemos un deck de planta. Pero lo queremos igual. Pero bueno, ya que estamos... Ya empecemos a jugar con otro mazo distinto. Vamos a ir a colección. Vamos a destrabar el sobre que tenemos. Y lo encontramos acá en paquetes. En la parte de paquetes aparece. Tenemos entonces un artículo de recompensa. Y este sobre de la serie negro y blanco. Pero para que esto sea un poco mejor vamos a comprar un sobrecito. Ahora mismo. Y te digo. El sobre que más compré en todo este tiempo. Acá en el juego de Pokémon Online. Es el de Reinado Escalofriante. Es el que necesitamos para tener cartas raras. Como la de Gardewa. Que acá te digo. No es una carta ultra rara. Pero es una carta difícil de agarrar. Si intentamos con varios sobres y todavía nada. Así que tenemos estos para abrir ahora mismo. Comenzamos por el artículo de recompensa. Que suele ser algunos poquepesos. Tenemos acá 5 poquepesos. Más una carta misteriosa. Que es un Samurot. Nos va a servir bastante. Si es un Samurot con el efecto holográfico de fondo. A ver. Hecho. Ah mirá. Tenemos otro cofre más. Lo abrimos. Y nos salió un 5 poquepesos y un Broxies. Cuando la carta no está volteada es porque ya la tenés antes. Así que ya tenemos dos Broxies. O Broxies. 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 Es difícil de pronunciar. Bueno. Vamos a abrir la carta de... Va. El sobrecito de Reinado Escalofriante. Vamos a ver si nos toca una buena carta. Energía de Agua. Diglett. Inkai. Kukfu. Bonsuit. Snorl. Como se habrán dado cuenta todas estas cartas ya tenemos repetidas. La convicción de Kare. La dueña de los gatos. Kakuna. Fluffy. Nuevo tenemos a este Suovet. Y la carta rara es un Agro. Que ya lo teníamos. Así que vamos por... El sobre de negro y blanco. Explosión Plasma. Ahí está cargando. Minuciosamente está descargando las imágenes de este deck. Porque vos podés descargar la imagen de todas las cartas de una. Que tenés que esperar así varios minutos. O... Podés ir haciéndolo mientras jugás. A ver. Remodrite. Troth. Surkiss. Carrablast. Gullet. Lilip. Shelmet. Evoción. Relicant. Y la carta rara de este sobrecito es... Una self. Nosotros tenemos una self. Así que lo damos por hecho. Y seguimos jugando. Vamos a meter ahora... Vamos en el versus. Derechito al vicio. Con nuestro deck expandido. Con esta baraja. Vamos a ver si ganamos un par de puntos más. Vamos a ver si es suficiente. Contra Otarietare. Que tiene ahí un deck case de tipo fuego. Otarietare. Vamos a ver si podemos ganarle. Arranca él. Quiere arrancar con todo. Así que en nuestro primer turno ya podemos atacar. Vamos a utilizar la carta de Blissey. Y les cuento un poquito. Estas cartas no las jugamos mucho. Así que vamos a... Van a ver cómo es jugar con cartas mezcladas. Van a ver cómo es empezar a jugar así de la nada. Con las cartas que te salieron de tus diferentes sobres. Ah. Le acaba de pasar un hooligan. Que es cuando no tenés cartas para empezar a jugar un Pokémon en tu mano. Entonces lo metes en la baraja. Y tenés que sacar nuevamente las cartas para empezar. Y bueno. Ahí sí conseguí un Pokémon para iniciar. Nosotros podemos robar una carta extra por haber visto esto. Y no. Es una Egilash. Que estaba bastante bueno. Dos de energía. Y ya tiene un ataque de cuchillada. Y en la banca tiene a Inteleon. Mirá su efecto de disparo certero. Está bastante bueno. Su informe acuático. Hace que le muestre yo mi mano a él. Uh. Terrible. Utiliza la carta de cinta fuerte encima para resistir 20 puntos de daño. Así que tenemos que bajarlo de una. A ver qué podemos hacer. ¿Qué? Podemos hacer. No puedo bajar ningún Pokémon en el campo. No. No. No puedo. No puedo. No puedo. Así que. Voy a utilizar Incienso Evolución. Voy a meter a... Nada. Ya quiero tener en mi mano a Galate. O me conviene... No. Me conviene tener a Kirlia en la mano porque a Galate ya la tengo. Utilizo la carta de Turnoball. Lanza dos monedas por todas cartas. Busca en tu baraja un poco de una evolución. Lo enseñás y lo pongo en mi mano. Así que vamos a utilizar Turnoball. Y nos salió dos cruces. Rima la suerte. No. Bueno. Vamos a meterle energía gemela a Blissey. Para que tenga dos de energías comunes. Vamos a utilizar la carta de... Va. El ataque de Explosión Feliz. Que le hace solamente 40 de daños. Y no tenemos ninguna otra carta más para utilizar su segundo efecto. La carta de Blissey V está muy buena. Tiene 250 de vidas. Tiene el efecto de Explosión Feliz. Pero si vos perdés una carta V en juego. Perdés dos cartas de premio. Uy. Los hizo 70 de daños. Maldición. A ver. Voy a utilizar... No. Voy a cargar a Blissey. ¿Me conviene utilizar la super poción ahora o no? No. Veamos. No. No. En este turno no me conviene utilizar la carta. No. Pero me lo va a bajar. Me va a bajar al Pokémon. Estoy seguro de que me lo va a bajar. Así que... Sí. Voy a utilizar la carta de super poción. Voy a quitar este. Hecho. Al menos para resistir un turno. Pero sí o sí a Blissey necesito cargarlo de energía para poder atacar bien. Ahora sí. Utilizo esta carta. Para meterlo. Utilizo la trampa de Kuga para envenenarme y confundirme. Es muy buena carta la carta de Kuga. Maldición. La trampa de Kuga. Utilizo acuchillada y me hace 70 de daño. Más 100 del veneno. Sí o sí necesito un Pokémon en la banca. Necesito un Pokémon en la banca ahora mismo. Le di una energía y con el efecto de cura natural se me curó mi Blissey. Aguante cura natural. Aguante la ficción. Vamos a atacarlo con explosión feliz. Le hace sil de daño. No tengo energías en mi pila de descartes para recargarlo. Pero bueno, él se está curando encima turno tras turno. Y está recargando a su Imperium B. Daño aumentado. Necesito otro Pokémon. Necesito otro Pokémon como dice Osvaldo Laporte. Vamos a darle energía. Esta energía especial. Creo que resisto solamente un turno más. Me ocasiona feliz. No tengo otra energía en el cementerio. Que sea un Pokémon. No. No es un Pokémon. A ver. Que sea un Pokémon. No. No es un Pokémon. Y ahora me va a atacar con Inteleon. Con 130 de daño. No. No. Ya está. Ya perdí. Ya. No tenía un Pokémon en la banca. Perdí. Pero bueno. Estuvo bastante lindo. Estuvo lindo pelear con el pequeño Blissey. Vamos a ver en el siguiente turno. Va en el siguiente duelo. Si tenemos más suerte. Vamos a jugar. Porque lo que pasa es que cuando vos empezás a jugar ya en el modo expandido. O con otras cartas. Mirá este. Este tiene un case de Mewtwo. No. Este tiene un case de Mewtwo. Este tiene cartas re pagas. Re buenas. No. Me va a hacer pija. Bueno. Es exactamente ese es el tema. Vos sabés que te vas a enfrentar a gente que tiene un montón de cartas. Re poderosas. No las que conseguís en el juego online. Sino las que compras de afuera. Pero bueno. Vas a meter a nuestro pequeño Ralts. Y me pasó de nuevo lo mismo. No tengo otro Pokémon en la banca. Necesito un Pokémon en la banca. No. 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 Me va a hacer pija. Estoy seguro. Con ese case de Mewtwo. O tiene cartas muy viejas. O cartas muy grosas. De hecho está bueno. Está bueno saber que hay lugares donde todavía podés jugar con las cartas Legacy de Pokémon. Con las primeras dos expansiones de Pokémon. Está bastante bueno saber eso. Bueno. Voy a agarrar una carta extra porque él utilizó el Mulligan. Lo hemos hecho. Y sí. Mirá. Tiene un Mew. Tiene una carta de Psíquicos. ¿Qué lo parió? No. No. Bueno. Vamos a utilizar. Cristal Niebla. Para recargar. Para agarrar a otro Pokémon psíquico. Voy a meter a rápidas. O. Sí voy a meter a rápidas. Me cae re bien rápidas. A nuestra mano. Voy a meter acá rápidas de una. Voy a utilizar la carta Energía. Suerte. Para Ralts. A ver. Utilizo la carta de Turnovol. Para buscar una carta de evolución. Y podemos elegir. A Kirlia. Vamos a elegir a Kirlia. Y a Galeid. Bien. Voy a utilizar la carta Incienso de evolución. Para sacar a. Pillotto. En caso de que tenga. Super evolución. Ya voy a tener a Pillotto. Para poder evolucionarlo de una. Y ahora sí. Ralts. En el primer turno. No puedo hacer nada. Así que vamos al siguiente. Vamos a ver. Qué hace el rival. Que ya tiene en el campo. Un Mareni. Un Snorlax. Y Sumiú. Utiliza la carta de Super Ball. Para ver. Qué tiene en sus primeras cartas. De la baraja. Y agarra a Mewtwo GX. Sabía que tenía un Mewtwo. Poderoso. Y utiliza la carta de Cynthia. Para recuperar cartas en su mano. Mezcla las dos que tenía. Y saca siete. Va. Seis en realidad. Entonces tiene ahí un Kresselia. En la banca. Bastante bien. Vamos a evolucionar a Ralts. Estoy en un aprieto. Estoy en un aprieto. Porque necesito más energías. Y más Pokémon. Así que. Voy a utilizar Cynthia. Para sacar los Pokémon. Acá ya evolucionados. Y. Utilizar. A ver. Voy a utilizar doble fotón. Para dañarle un poquito. Sí. Obvio que puedo hacerlo. Pero no me conviene ahora. Voy a utilizar cambio. Voy a meter. A mí rápidas en juego. Voy a cargar lo de energía. Y. Terminamos este turno. Él ya tiene un Mewtwo. Y a Kresselia en la banca. Por ahí estoy exagerando. Por ahí no tengo que preocuparme tanto. Pero mirá. Este Mewtwo GX. Te hace 120 con su ataque GX. Que descarta todas las energías del Pokémon. Activo del rival. O si no. Te hace el Super Rayosai. Que te hace 110 de daño. Así que. Mirá. Y lo está empezando a cargar. Sabe que. En este turno. No va a atacar. Con Mew. Así que empieza a cargar a su Mewtwo. Acá va a evolucionar. A Toxactex. Voy a. Cargar a rápidas. Voy a utilizar. Voy a evolucionar. A Galay. Voy a utilizar a Benny. Para robar 3 cartas más. Voy a meter a Articuno. En el campo. Articuno. Puedo descartar 2 cartas de la mano. Para. Poder usar esta habilidad. Una vez durante tu turno. Puedo robar una carta. Me conviene hacer eso. En esta ocasión. Yo te diría que. No. No me conviene hacerlo. A menos que quiera. Eliminar a este Galay. Lo cual. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo solamente. Para utilizar este efecto. Eliminamos Super Poción. Eliminamos a Galay. Y agarramos una carta extra del mazo. Que es Turnobol. Vamos a utilizar Turnobol. Para ver si agarramos. Más cartas de evolución. Que cartas de evolución tenemos. Podemos agarrar a Pichotto. Y a Kirlia. Lo tenemos ahí. Perfecto. Voy a utilizar a Rápidas. Con el efecto. Puedo poner. En el Cuerno Libra. Me sirve para los Pokemones fuertes. Así que ahora solamente puedo utilizar. El ataque Psíquico. Lo que sí. Tengo que comentarles. Es que algunos Pokemones. Tipo Psíquico. Tienen debilidad. Hacia otros Pokemones. Tipo Psíquicos. Haciendo un daño. Duplicado. Mientras que otros no. Así que tenés que tener cuidado. Con esos Pokemones. Que no tienen daño. Entre Psíquicos. A ver. Vamos a utilizar. Energía Horror. Lo voy a poner en Galate. Puedo utilizar Copiona. Para mezclar las cartas de mi mano. Y sacar nuevas cartas. Que van a ser la misma cantidad. Que las cartas que tiene mi rival. Así que. En el campo. Meto otro Ralts. Y a ver. El efecto del de Gooseby. Es que cuando. Juego esta carta de mi mano. A mi banca. Durante un turno. Puedo poner la carta de partida. Tiene mi pila de descartes. En mi mano. Es un buen efecto. Así que voy a utilizar a. Me dejó ganar. Me dejó ganar. Iba a agarrar a Cynthia. Pero bueno. Me va a ser entretenido jugar. ¿Por qué? Me dejó ganar. Pero bueno. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Partido. Vamos a jugar. Eso que tenía un Mewtwo. O sea. Ni siquiera utilizó a su Mewtwo. Pero bueno. Eso es por el tema de esto. De que algunos psíquicos. Duplican el daño contra otros. Así que bueno. Vamos a ver. Este tiene un deck de. Electricidad y metal. Me parece. Ahora electricidad y normal. Vamos a verlo ahora. Bueno, bueno, bueno. Me parece que me tocó un Mulligan. No tengo ninguna carta. Para poder meter. Como Pokémon activo. Así que mientras mi oponente. Decide que Pokémon poner. Voy a mezclar mis cartas de mi mano. Automáticamente. Y a sacar nuevas cartas. A ver. Voy a meter a. A ver. Crobat. Cuando juegas este Pokémon de tu mano. Tu banco durante tu turno. Puedes robar cartas. Hasta que tengas. 6 cartas en tu mano. Así que no me conviene. El de Goose. Tampoco me conviene utilizarlo ahora. Vamos a dejarlo ahí. Y en el siguiente turno. Voy a meter a el de Goose. Pero el de Goose solamente me sirve. Si pongo. Si utilizo una carta de partidario. En ese turno. O si ya lo tengo en el cementerio. Crobat. Todavía no me conviene utilizarlo. El efecto Crobat. Lo puedo utilizar una sola vez. Por turno. No. Si. Es una carta. Va. Es un deck eléctrico el que tiene. Acaba de invocar un Pikachu. Le puso un casco para. Reducir el daño. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Utilizó el campo? Ah. Ya sé que deck estaba utilizando. Estaba utilizando la jugada del deck eléctrico. Que. Tu Raichu tiene mucho más ataque. Dependiendo de cuántas cartas tengas en tu banca. A ver. Voy a utilizar. El efecto de Incienso de Evolución. Con Incienso de Evolución. Voy a agarrar a Kirlia. No lo puedo evolucionar en este turno. Así que. Voy a utilizar. Energía gemela. En Rall. Hay una posibilidad de que en el siguiente turno me baje a mi Pokémon. No. Bueno. Sí. En realidad sí. Así que voy a dejar un turno sin hacer nada. Para poder bajar el de Goose. En el siguiente. Se utiliza una carta de partidario. Que valga la pena. Oh no. Acaba de meter a Zapdos. Me encanta Zapdos. Tiene un ataque de 120. Otro de 20. Tranquilo. Y encima le haces daño a un Pokémon de en la banca. Y a Zapdos también le puso el casquito. Para soportar ataques. A ver. Ahora. Mirá. Ahora sí. Te meto un Blissey. Y este Blissey. A ver si te lo puedo cambiar de lugar para empezar a atacar. Te lo voy a cambiar de lugar. Obvio que sí. Voy a proteger a mi pequeño Ralts. Le meto al Blissey. Una energía encima. A nuestro Ralts. Lo evolucionamos en Kirlia. Y todo. Mirá. Ahora sí. Te meto a Crobat. Y tengo cuatro cartas más en mi mano. Vamos a utilizar su efecto. Claro que sí. Crobat me cago. Un par de cartas. O sea. Crobat me lanzó un par de cartas ahora. Y me conviene utilizar mi U2. En este turno. No. A menos que quiera utilizar Incienso Evolución de nuevo. Pero bueno. Voy a utilizar la carta. La de Benny. Para agarrar tres cartas más. Y tenemos a Articuno. Que está muy bueno. Y vamos a meter también a Ralts. Para que evolucione. Y. Le meto mi U2 ahora. Para agarrar tres cartas más. O sería demasiado. Bueno. Sí. Le meto mi U2 ahora. Para asegurarme. Para que en el siguiente turno. Benny sea la carta que yo agarre. Así que. A ver. El efecto de Articuno. Es que si yo deshago dos cartas de mi mano. Puedo agarrar una carta que tenga en el mazo. No me conviene hacerlo de momento. Pero bueno. Voy a atacar con Blissey. Con Explosión Feliz. Hecho. Ahora es turno del rival. A ver qué hace. Utiliza la carta de Alanna. Que le permite agarrar tres cartas de BAT. Tres pokémones comunes de su baraja. Y meterlos en su mano. Es una buena carta realmente. Pero bueno. Hay que ver qué pokémones elige. Utiliza un Kangaskhan y un Eevee. El Eevee está bueno. Si tenés a Jolteon por ejemplo. Para evolucionarlo. Que tiene buenos efectos. Pero evolucionó a su Electrode. Y lo está recargando. Ahora me ataca con Pikachu. Tiene la posibilidad de paralizarme. Pero bueno. Vamos a utilizar a Benny nuevamente. Para agarrar tres cartas. Voy a utilizar Evole Refresco. Para evolucionar alguno de mis pokémones. Y voy a agarrar a Galate. Voluciono ahí nomás. Y ustedes dirán. Me conviene cargar de energía a Galate. O a Blissey. Voy a cargar a Blissey. Para seguir atacando. Pero lo mejor sería tener a Galate. El efecto del de Goose. Me sirve ahora. Veamos. Voy a ver que cartas partidarias tengo en el campo. Si. Voy a meter a Eldegus ahora. Para meter a Benny en la mano. Me parece. Si. Y voy a atacar con Blissey. Explosión feliz. Lo que si. Hasta ahora. Por más que tengo el campo lleno. Y ya tengo un par de cartas que quería. Todavía no me bajé ningún pokémon de él. O sea. Además de este Pikachu. Así que. Todavía no tengo ventaja de campo. O sea. De juego. Ahí tengo un Mewtwo en la mano. Él tiene un Electrode. Que lo va a explotar. ¿O no? A ver. Va a utilizar el ataque de Avalancha Continua. Utilice la carta de Ultra Ball. Y descartando dos cartas de su mano. Va a poder seleccionar otra más. Va a poder seleccionar un pokémon específicamente. Pero bueno. Mientras tanto nosotros tenemos acá. Nuestro Ebol Refresco en el cementerio. Tenemos a Blissey en el campo. Y lo sabía. Sabía que su Ibis iba a ser un Jolteon. Bueno. Jolteon tenía el efecto eléctrico. Su Electrode. ¿Por qué tiró la moneda? No lo sé. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Utilizamos otro Benny para agarrar tres cartas más. Metemos a Mewtwo. Para agarrar otro Benny. En el siguiente turno. Cargo con más energía a él. O a Blissey. Ya que estamos con Blissey. Y utilizamos Exploración Feliz. Agarramos una carta. Y tenemos a Pidgey. Que a Pidgey ya tenemos a Pidgeotto y a Pidgeot en la mano. Así que lo vamos a evolucionar en el siguiente turno. Pero bueno. Vamos a ver qué hace Jolteon. Jolteon tiene el efecto eléctrico. Que cada uno de tus Pokémon de fase 1 pasa a ser de tipo eléctrico en vez de sus tipos actuales. Y bueno. Ganamos. Ganamos esta partidita. Vamos a ver si podemos destrabar esa carta de relevo que teníamos como premio. Y mientras tanto tiene solamente 60 Poké Pesos. Así que todavía no podemos tanjear absolutamente nada. Vamos a darle más en el siguiente partido. Vamos a ver si ahora podemos utilizar todas nuestras cartas. Vamos a jugar contra Melamil GB. Que tiene un Decase de tipo Hierba. Lo gracioso es que nosotros. No sé si se dieron cuenta. Tenemos un Decase de tipo Fuego. Porque no lo cambiamos ni nada. Y eso puede confundir un poco al principio. Al oponente. Pero cuando empieza a ver que tenemos cartas psíquicas. Dice no, no es tipo Fuego. Bueno. Ahí tenemos al pequeño Ralts. Como Pokémon activo. Mientras el rival va eligiendo más cartas. Y tiene a Panseige en el campo junto con Snivy. Vamos a utilizar la carta de Cristal de Niebla. Para buscar un Pokémon tipo psíquico. Podemos utilizar. Buscar a Ralts. A Mewtwo. A Articuno. O a Kirlia. No podemos. Así que vamos a meterle a Rapidash. Vamos a meterle a Rapidash. Porque nos cae bien. Vamos a meter a Rapidash en el campo. Vamos a utilizar la carta de Energía Horror sobre Ralts. Y a ver. No, y terminamos. Terminamos el turno por ahora. A ver. Nos va a atacar con Arañazo. Pero se hizo 20 de daño. Se hizo 20 de daño por el efecto de nuestra energía Horror. Vamos a utilizar la carta. Vamos a darle energía a Ralts o a Rapidash. Bueno, a Rapidash. Y utilizamos a Cynthia para cambiar nuestra mano completamente. Y ahora sí voy a meter a mi Articuno. Y ustedes dirán por qué. Porque lo que voy a hacer ahora. No, no quiero utilizar retirada con Ralts. Al menos este turno no voy a utilizar retirada. Pero en el siguiente sí lo voy a hacer. A ver. Tengo una carta de partidario buena en el campo. Sí, voy a utilizar. A Eldegus para meter a Cynthia. En la mano. Voy a utilizar el efecto de Articuno para agarrar dos cartas. Pero para eso me voy a deshacer de Benny. Y de una energía. Y tenemos un Pidgey. ¿Qué lo dejo en el campo? Ahí nomás. Vamos a atacar con Ralts. Lanzo una moneda. Y el Pokémon Defensor pasa a estar paralizado. Pero él lo evolucionó. Se curó su parálisis. Y ahora invocó a Simi Sage. Que puede utilizar el ataque de Bomba Germen. Que hace 30 de daño. O en un turno más puede utilizar Shiba Impacto. Pero en el campo, mirá. Ya tiene la carta de relevo que nosotros podemos destrabar ahora. Él ya lo tuvo y lo puso en su deck. Se hizo 20 de daño. Entonces nosotros. O utilizamos Super Poción para curarlo. O utilizamos la carta de Bell. O la carta de Cintia. Veamos. Lo que voy a hacer es meter una energía a Ralts. Después de eso voy a utilizar Super Poción. Voy a curarlo. Le quito la energía común. Utilizo la carta de Cintia. Invoco a Mewtwo. Agarro a Cintia. Para el siguiente turno. Lo gracioso es que no me sirve agarrar esa Cintia en el siguiente turno. Porque ya tengo una Cintia en la mano. Así que lo que puedo hacer ahora es retirar a mi Ralts. Y meter a mi Rapidash en juego. Quiero atacarlo con todo. Puedo utilizar el efecto de Artic 1 para agarrar a otra Cintia. Pero no me conviene hacerlo realmente. Así que vamos a dar por hecho este turno. Vamos a ver qué hace el oponente. Que si le da una energía de tipo planta a su CV Sage. Nos hace 110 de daño. Pero en el siguiente turno no puedo atacar. Así que voy a utilizar. Voy a cargar la energía. Voy a utilizar la carta de Cintia. Para cambiar mi mano completamente. Y ahora podré utilizar Altar de Luna. Que me permite cambiar y retirar Pokémon de tipo psíquico. Sin tener que estar utilizando costes de desgaste. A ver. Y ahora. Voy a atacar con Rapidash directamente. No vamos a perder más tiempo. Hacemos un ataque de Psíquico. Y encima está bueno. El ataque de Psíquico de este Rapidash de Alola. Que le hace 30 daño extra. Por cada energía que tenga mi carta activa del oponente. Ahí tenemos un Snivy. Pero él está recargando su carta de Rowlet. Y el sector de Alola. Utilizamos la carta de... Benny. Para agarrar 3 cartas más. Ya tengo el campo lleno. Pero bueno. A ver. Vamos a ir recargando a... Voy a recargar a Articuno. Ataco con Rapidash con otro Psíquico. Y de a poco voy haciendo un poquito de ventaja numérica. Para ver si podemos ganarle. Pero lo importante es que ahora me ataca con su carta GX. Con su carta de relevo. Entonces sí o sí necesito recargar a otro Pokémon en la banca. Porque miren. Ahora pierdo a Rapidash por ejemplo. Y él va a ganar 2 cartas de premio. No solo una. Así que voy a utilizar la carta de Turnovall. Para buscar cartas de evolución para Ralts. Puedo agarrar solamente una. Así que voy a agarrarla a Kirlia. Voy a evolucionar a Ralts. Ahora que la tengo en mano. Voy a utilizar la carta de... Chica del Centro Pokémon para curar a mis Rapidash. Pero solamente le cura 60 de daño. No es lo suficiente. Voy a cargar de energía a Articuno. Y Articuno sí o sí necesito una carta más. Para cargarlo de energía más. Para poder hacer un ataque de 110. Pero bueno. Entonces me conviene dejarlo en el campo o no. Puedo hacer o 200 de daño. O me puedo hacer 150 realmente. Lo mejor sería cambiarlo. Sí. Vamos a hacer una retirada. Lo cambiamos por Articuno. Articuno no puede utilizar ninguna carta. Pero puede utilizar su efecto de reconstitución. Para eliminar la carta de... Copiona. Junto con la carta de... Esta otra energía. Para agarrar una nueva carta del deck. Pero bueno. No fue suficiente. Así que terminamos este turno. Y vemos que hace el rival. Utiliza un muleto resistente. Para darle un poquito de resistencia a su Pokémon. Lo sobrecarga con otra carta de energía. Usa el Huracán. Almante. Y ahora sí. Vamos a utilizar Chica del Centro Pokémon para curar a nuestro. Rapidash. Voy a darle una energía más a Articuno para atacar. Y utilizo Rayo Psíquico. Que ahora sí. Lo deja confundido. Y si. Al estar confundido. Tiene la posibilidad de dañarse a sí mismo en su siguiente ataque. Pero utilizó la carta de Chica del Centro Pokémon para curarlo. Y ahora sí. Nos va a bajar a nuestro Articuno. Quitándonos la ventaja que teníamos. Ah, mirá que raro. Acá se ve su carta de Bell. Capaz tiene las cartas boca arriba. Pero bueno. Vamos a meter a nuestro Rapidash en el campo. Vamos a recargarlo con energía suerte. Voy a utilizar. O Crobat. O Mewtwo. Bueno. Primero voy a utilizar la carta de Benny. Bien. Benny tiene estas cartas que están buenas. Voy a meter entonces a Mewtwo. Mewtwo me va a permitir meter una carta partidaria a la mano. Voy a utilizar la de la Chica Pokémon. Y ahora sí. Vamos a atacar con nuestro Rapidash. Ah, soy un reverendo. No. Rapidash tiene un ataque que es el Cuerno Libra. Que te permite bajarle los puntos de vida del rival. Hasta los 100 puntos. Que con un Pokémon de 270 puntos te reconviene utilizarlo en el primer turno. No. O sea, le hacíamos 170 de daño en realidad. En vez de 190. Bueno. O lo atacamos bien. Bueno, no lo sé. Pero ahora me acabo de quitar dos cartas premios más. Y tiene en el campo a Sarude. Y a otra carta más de relevo. ¿Qué carta me conviene meter en el campo ahora? Ah, no lo sé. No lo sé. Voy a meter a Mewtwo. Pero siento que ya me lo va a bajar. Siento que me lo baja ahora. Me baja al Mewtwo. Lo sé. A menos. A menos, a menos, a menos. Que me arriesgue. No, pero el tema es que si me arriesgo él va a tener una contrarrespuesta en el siguiente turno. Así que. Ya está. Bueno, vamos a arriesgarlo. Vamos a meter la carta de cambio. Vamos a hacer que en el campo esté el de Guz. Que el de Guz así no tiene un buen efecto para atacar en este momento. Así que. Con esto es suficiente. A menos. Voy a meter a Crobat. Voy a activar el efecto de Crobat. Voy a agarrar dos cartas más para ver qué me sale. Voy a evolucionar a Pidgey. Con Pidgeotto voy a utilizar su efecto de correo aéreo. Voy a buscar otra carta en el campo. Que es la de Galate. Y tenía que haber cargado a Kirla. Pero bueno. Voy a evolucionar Galate. Al menos en el campo. Y ahora sí. Voy a terminar el turno. Con el de Guz en el campo. Y si hay una debilidad para su carta Roblet. Es el de tipo fuego. No tengo una carta de tipo fuego. No hay más. Pero bueno. Voy a utilizar la carta de Agatha. Agatha lo que hace es mover tres contadores de daño. De su Pokémon al mío. Así que mi Pokémon tiene ahora sí. Treinta de daño. Doscientos cincuenta. Y me lo bajó. Ya están. Ya ganó. Él ya ganó con una sola carta. ¡Maldición! Pero bueno. Hicimos quinientos de daño. Va. Recibimos quinientos de daños. Nuestro Rapiash fue nuestra mejor carta de esta ocasión. Pero bueno. Todavía no pudimos trabar este Pokémon. Ah. Vamos a hacer una partida más. O hacemos dos más. Depende de cuánto tarde esta partida. Terminamos ahora o terminamos en la siguiente. Pero bueno. Nuestro oponente tiene un mazo de tipo agua. Bastante interesante. Pero bueno. Tiró la moneda. A ver si empieza él o empezamos nosotros. Ganó el lanzamiento de moneda. Va. Ganamos nosotros. Y elegimos empezar primero. Vamos a meter. Creo que sí. Vamos a meter a Mewtwo. Vamos a meter a Mewtwo. Porque queremos empezar a atacar. Pero el tema es que Mewtwo tiene un ataque de tres energías. No es que vayamos a atacar directamente ahora. Pero bueno. Metemos un Pidgey en la banca para evolucionarlo. Terminamos. Agarramos una carta. Y el oponente tiene a Froki en el campo. Y a Zapdos en la banca. Voy a utilizar Cristal de Energía. Voy a meter entonces a... Mirá. Si nos faltan Pokémones acá. Es porque están entre las cartas de Premier. Así que vamos a meter a... Articuno. Vamos a meter a Articuno. Invocamos a Articuno. Utilizo la Energía Gemela para Mewtwo. Y bueno. ¿Terminamos por ahora? Si terminamos por ahora. Empieza el turno del rival. Y hace el primer ataque con Froki. Utiliza la carta de Super Ball. Utiliza otra carta de Super Ball. Y ahí tiene un pequeño Bibi. Lo pone en la banca junto. Ah, la carta de Gerania. Aguante Gerania. Carta de Gerania te permite buscar una carta de entrenador de tu baraja y agregarla a tu mano. A ver. Y la carta que eligió es la carta de N. El jugador baraja las cartas de sus manos. Me dio un ataque con Froki. Ahora sí es mi turno. Utilizo Altar de Luna. Para no tener que cambiar... Para no tener que utilizar costes de energía. Voy a meterle a Mewtwo esta energía extra. Bueno, empezamos a atacar con Psycho Carga. Zapdos. Su primer ataque con una energía es de 20. Pero el segundo es de 110. Va, 120. Con la carta de N hizo que cambiemos nuestras manos y agarremos más cartas. Entonces se utiliza Ultra Ball. Descartas dos cartas y las cambio por otras. Pero bueno, descarto entonces la evolución de Froki. Nuestro Frogadier. A ver qué cartas tiene en su pila de escartes. Tiene Agerania, Super Ball, Frogadier, Froki, N. La chica del centro de Pokémon y energía de agua. ¿Pero qué voy a utilizar ahora? Bueno. Este duelo se hizo muy rápido así que vamos por uno más. Uno más. Uno más. Para acumular más puntos. Necesitamos solamente 8 puntos para destrabar. No, espera. Ya lo destrabamos. Ya, lo destrabamos. Entonces comienza la segunda parte de las recompensas versus. Que acá se dice, si sumamos más puntajes como 690. Obtenemos otra carta más de relevo. Pero si llegamos a 590. Tenemos otro sobre más. Dos sobrecitos más. Para abrir. Vamos a hacer un duelo más para terminar. Y listo. Porque ya creo que hicimos suficiente. Porque igual. Después todas estas cartas. Las tenemos que transferir. Sí o sí. A la nueva versión de Pokémon cuando salga. A ver. Shritish. Va a utilizar un deck oscuro. Perdí el primer lanzamiento de moneda. Así que el que empieza este partido va a ser elegido por el oponente. Y eligió que nosotros nos empecemos. Así que nos va a sacar de una. No tenemos ningún Pokémon para meterlo como Pokémon activo. Así que con el Mulligan vamos a tener que cambiar la mano por completo. Ahí el oponente ya eligió su carta activa. Y no. No salió un Pidgey. No salió un Pidgey para empezar. Así que vamos a tenerla difícil. Pero la evolución se empillo a todos. Y sobrevive. Y empecemos. Le voy a meter una energía de error. Voy a terminar este turno. No tengo más cartas para poner en la banca. Y él tiene un Absol con 100 de vida. El doble que me Pidgey. Y está bastante bueno. Y si va este Absol, mirá. Es del efecto de los que tiene en el fondo que brilla. Utiliza la carta de Jalón. Que cambia uno de los Pokémones en la banca de mi oponente. Y este ataque hace 30 de daños al nuevo Pokémon activo. No lo pudo activar. Pero bueno. Vamos a utilizar esta carta de energía suerte encima. Le evolucionamos en Pichotto. Con Pichotto activamos Correo de Aéreo. Vamos a ver las dos cartas que tengamos arriba. Y voy a utilizar la carta de Cintia. Ahora si voy a utilizar Cintia en el campo. Y cambio por completo todas mis cartas que tengo en la mano. Para meter Articuno B. Para... ¿Me conviene? No, no me conviene cambiarlo ahora. Pero lo que si puedo hacer es activar el efecto de Articuno. Pero no creo que sea suficiente ahora. Vamos a atacar con Pichotto. Vamos a atacar con Pichotto. O... Si vamos a atacar un poquito con Pichotto. Y en el siguiente turno si vamos a cambiarlo a Articuno. Pero bueno. Ya puso un Pokémon en la banca. Ya cargó de energía a su Absol. Y utilizó la carta de Berto. Para cargar con otra energía de la mano a su campo. Entonces utiliza Cuchillada con 80 de daño. Y me lo bajó. Me bajó a mi pequeño Pichotto. Vamos a activar Altar de Luna. Vamos a meterle energía gemela a Articuno. Puedo utilizar la carta de Benny para agarrar 3 cartas más. Puedo utilizar Turnobol. A ver si tenemos más cartas evolucionadas para poder agarrar. Voy a agarrar a Kirlia. Voy a agarrar a... No, Pichotto ya no. Pichotto ya no porque la tenía en el campo y la perdí. Maldita sea. Voy a agarrar otro Galate. Y ahora solamente necesito, sí o sí, a las pequeñas Ralts. Pero bueno, utilizo la carta de reconstrucción. Voy a tirar un Kirlia. Voy a tirar un Galate para terminar este juego lo más rápido posible. Voy a agarrar una carta extra más. Y es otra energía. Así que este turno termina sin nada más. Empieza el del oponente, el del rival. Vamos a ver qué hace con su Absol, que puede hacer 80 de daño con cuchillada. Utiliza Evo el Refresco para buscar la evolución de Sandile, me parece. Y sí, tiene a Crocorrock ahora en el campo. Con ataques como Triturar o Colmillo de la Oscuridad. Utiliza la carta de reportero de combates para agarrar más cartas. Al igual que cartas que yo tenga en la mano. ¡No! Mi carta tiene habilidad hacia la oscuridad. ¡Maldición! ¡No! Me hace el doble de daño. En el siguiente turno ya perdí. ¡No! A menos que me lo baje ahora. Pero no tengo ninguna otra carta en la mano para la banca. Así que esto es una posición súper difícil. Voy a utilizar la carta de... Chau Pichotto. Ya no me sirve Pichotto. Chau... Energia. Para agarrar una carta más. Meto a Eldegos. Eldegos activo su efecto. Voy a utilizar a Girona. O sea, a Cynthia. Voy a utilizar la carta de Cynthia para cambiar mi mano completamente. Voy a meter a Rápidas en el campo. Rápidas, a ver. No tiene debilidad. Si tiene debilidad hacia la oscuridad a Rápidas. Está difícil esto. Está bastante difícil. Si o si necesito recargar a Rápidas entonces para el siguiente turno. Y me dejó ganar. La verdad es que tardé tanto tiempo en ver qué cartas usar que el oponente dijo no, mejor no dejó ganar. Y eso a veces pasa señores. Eso a veces pasa. Pero bueno, terminamos entonces este video con este partidito. ¡Sí! A ver, tenemos 114 Poké Pesos. Todavía no podemos cajear más Poké sobres. Pero bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya gustado. Esperamos que te haya entretenido. Somos RSCine. Y nos vemos siempre derechito al visión. Con nuevas reseñas en nuestro canal. Con otros videos especiales. O con podcasts que sacamos semana a semana. Así que a ver si tenemos... No hay una página inicial de Pokémon cuando arrancás esto. Así que... Ah no, esperá. Esperá. Vamos a ver qué cartas tenemos hasta ahora para terminar. Porque si no podemos destrabar otro sobre. Vamos a buscar nuestra colección. Y varias de estas cartas no se van a poder traspasar a la nueva versión de Pokémon. Pero otras sí. Empezamos por Hoppits, Looms. Vamos a ver que tenemos varios de tipos. Divididos por tipos tenemos. Criónal. Algunos por ejemplo están divididos por la rareza de la carta. Por ejemplo este Sablige que es común. El Sablige que tiene el efecto brillante. Tenemos un Umbreon B, por ejemplo. Lo que sí están diciendo, señores. Es que... Oh mirá, un Salamance tenemos. Aunque solamente tenemos uno de cada uno. Estamos más para poder meterlo en un deck. Están diciendo que el sistema de intercambios que se tenía hasta ahora. Se va a eliminar en la nueva versión de Pokémon. Ahí tenemos un Celebiv, un Celebiv Max que están bastante buenos. Ya tenemos algunas cartitas para un deck de tipo hierba. Pero no son todas las mejores cartas. Ahí tenemos dos Lapras. Tenemos más de tipo agua. Tenemos al Kali Rex que está bastante bueno. Al Kali Rex B. Acá por ejemplo tenemos Hunters y tenemos Gastly. Y tenemos a Rolete, 6 Gastly. Pero no tenemos la evolución, no tenemos a ningún Jengar. Tenemos ahí al Articuno, Ralse y Kirlia de esta. Mirá, de esta expansión conseguimos Ralse, conseguimos Kirlia. Pero no tenemos a Gardevoir. Es un dolor de huevo sacarlo. Pero bueno, tenemos un par de Galates. Tenemos Kali Rex. Ductrius. Farfetch'd. Sirfetch'd que es la evolución. Acá ya tenemos cartas de tipo tierra. O de pelea, tenemos el Wissings. Tenemos el Wissing de Galar. Lippard. B que está bastante buena. Agron. Ahí tenemos a Agron. Y recientemente. O sea, hasta ahora teníamos a Lyron y Aron. Agron nos salió en el video de hoy. Pero todavía necesitamos otro más. El Bliszy B que es muy linda carta. La Bliszy B. Volcanion. Rapidash B. Victini B. Tepic. Hedmor. Salasle hay varios tipos. Tenés este tipo fuego. Tenés otro de tipo veneno. Tenés otro que es tipo oscuridad. Están muy buenos los Salasle. Para tener como carta support dentro de tu deck. Tenemos a Primer. Tipo Metal tenemos a Villar. Ahí. Puruli de tipo normal. Que tiene, mirá. Puruli lo que tiene, por ejemplo, es que tiene 120 de vida. Más o menos. Pero necesita cuatro energías para poder hacer una cuchillada guerra. Es potente. Pero necesita mucha energía que son cuatro turnos. Básicamente. O dos turnos de cartas especiales. Pero bueno, a ver. Tenemos Charizard que está bastante bueno. Que alguna de estas cartas ya viene de por sí por tus decks de tipo fuego o de tipo agua. Otras cartas ya te vienen sueltas. Y todas las demás las vas consiguiendo de los sobres. Acá, por ejemplo, tenemos a Doskol. Que tenemos solamente un Doskol. Pero Juppet y Banet tenemos dos y cuatro. Estos dos los podemos meter en nuestro deck psíquico si queremos. La verdad es que sí. A ver. Skip un montón. Por ejemplo, si agarramos cartas de tipo psíquico que sean más rápidas o mejores que las de Pichotto, Pichot y Pichy. Lo podemos cambiar directamente y mejorar el mazo. Pero el efecto de Pichotto te permite básicamente agarrar una carta extra por turno. Así que hay que ver si conviene mantenerlo o cambiarlo. Ahí tenemos a Milotic que está bastante buena. Tenemos Toparex, Merrip, Electrite, Tapu Koko y Tapu Fini. Ya lo vieron anteriormente. Gigglypuff, que está copado. Snowball. Ah, Gotorita. Mirá, por ejemplo, acá tenemos un Gotite y Gotorita, pero nos falta Gotitel. Pupitar y nuestro querido Larvitar. Tenemos uno y tres, pero no tenemos un Tiranitar. A ver, ahí tenemos a Crobat V, que ya lo vieron recientemente. Te sirve para llenar tu mano. Tenemos a Eternatus. Eternatus, mirá, por ejemplo, tiene el efecto de acelerador de potencia que hace 30 de daño, pero que puede unir una carta de oscuridad de tu mano a uno de tus Pokémon en la banca. Y así llega a los cuatro con el cañón D-Max que hace 120 de daño. Pero, si tu oponente tiene un Pokémon, es Pokémon tipo V-Max, hace 120 de daño más. Es una bestialidad. A ver, ¿qué más? Tenemos Lugia, Skiddy, Ducklet, tenemos a Volnevi, tenemos a Sobet, Rockiddy, Corby's Knight, Corby's Knight. Este es otro, además del que ya tenemos de nuestro deck. Sentir, Cops, Giracross, Lombre, Snowbear, Eldegos V. Ups, tenemos a Knightals V, que está bastante buena. Y a la pequeña Bullpix, también. Aunque no tenemos su... Aguarde en un instante. No tenemos un Knightals común. Todavía no conseguimos un Knightals común para poder evolucionarlo. Pero Knightals V, por ejemplo, está bueno. Tiene el ataque de transformación de nueve colas. O el de lanzallamas con 180 de daño. Arcanine, Marmortar, Hitmore. Mr. Mine, rarísimo de tipo hielo. Electro, Electrabus. Shrinks, Luxio. Acá nos falta la evolución, Luxrai. A ver, tenemos a Pika Bolt. El pequeño insecto de tipo eléctrico. Toxel y Toxtry City B. Clefairy y Clefable. A ver, sí, tenemos más. Bueno, acá por ejemplo, conseguimos Darklock y Drippy. Nos falta la evolución. Otro Farfetch'd más. Coffins. Grim Snarl. Está bastante bueno. La evolución de los Goblins. Tenemos a Mazenta del deck de metal. Reglaón del deck de tipo hierba que tenemos. Bueno, acá ya las cartas de metal que conocemos del deck. Ya tenemos la carta de relevo GX. El de esta temporada era el de Roblet y Exector de Alola GX. Pero la anterior era de Garchomp y Giratina GX. O en una de las anteriores. Volcano, Litten, la evolución del cine de radar. Bueno, acá tenemos a los Mewtus. El Grenilla y Zoro Art GX. Está bastante bueno. Play Store es del mazo de agua. Los Salalit y Salasle. De tipo fuego. Otra gotolita y otra gotita. Mimikyu. Lunala. A ver que tenemos un Moltres. Otro Lapras especial. Un Pikachu que nunca podes montar. Gyarados. Ya te vienen directamente estos dos Gyarados para que utilices. Un Vaporeon. Un Xolteon. Articunos. Este Articuno está muy bueno el arte que tiene. Me encanta. Un Zapdos. Acá tenemos un Nittals. Un Nittals común. Y bueno, a ver. Estas ya son cartas más viejardas. Como Rapidash. Torkol. S.C. Miseige. Delphox. Mirá, Delphox tenemos solamente uno. Pero tenemos... Se fue muy atrás. 4 Fennekins y 3 Brakes. Con tener otro Delphox más. Ya estamos completos para meterlo en un deck de tipo fuego. Tenemos otro Lapras. Nos encantan los Lapras. Así que... Capaz en algún momento hagamos un deck de tipo agua. Solo por los Lapras. Y ahí tenemos más cartas nuevas. Pero bueno. Vamos a ir viendo que tenemos. Algunas de estas tenemos Rals. Jalei. Tenemos Patran. Buffalan. Cervines. Cepterior. Tepic. Ignite. Embuér. Oyagut. Samuroth. Radicate. Baratakate. Beautyfly. Rosedate. Bullpix. Otro Nittals. Milotic. Molga. Otra Gotita. Otro Agron. A ver. Tenemos al Blaziken. Acá solamente tenemos uno de este tipo. Que está re bueno. Otro Lapras. Mis Magios. Esta carta me parece que se prohibió por el efecto de transferencia mágica. Que dice. Una vez durante tu turno. Podés mover una carta de energía. Psíquica. Unida a uno de tus Pokémon. Otro de tus Pokémon. Bueno. Este poder no puede usar. Se si. Mis Magios. Se ve afectado por una condición especial. No. No se ve como un efecto tan complicado. Pero bueno. Está bueno. Tyrannitar Oscuro. Que está muy bueno. Todas estas cartas ya son de la parte de Hercor and Sol Silver. Que me parece que lo tenemos del deck de Tyrannitar que habíamos conseguido. Pero bueno. Estas son todas nuestras cartas hasta el día de hoy. Seguramente hay muchas más de entrenadores por mostrar. Pero creo que ya es suficiente para ver en un solo día. Somos RCCine. Y nos vamos derechito al vicio. Ahora sí. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos al Pokevicio. O con alguna reseña semanal. Que siempre estamos publicando en nuestras redes sociales. Así que. Esta semana. Esta semana. Esta semana. Esta semana. Toda esta semana. Traten de jugar un poco. Traten de jugar un poco a Pokémon. Ya que todavía técnicamente están de vacaciones. Y nos vemos en un poco. Y nos vemos en un poco.